El Evangelio de San Lucas capítulo 12 versículos 49 a 53 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante de cinco que haya en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija La hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es que el Evangelio es conflictivo ¿Por qué? Porque el Evangelio me pide tomar decisiones Decisiones que a veces puede que no estén muy de acuerdo Con mi vecino Con mi amigo Con mi compañero Con mi hijo Con mi suegra Con mi nuera Con mi padre Con mi madre Pero desde que sea Seguir la palabra del Señor Pues yo debo tratar de seguirla De acuerdo a como el Señor Me lo dice Me lo pide De acuerdo a como el Señor Me va exigiendo seguir la vida Cuántos hay que en la casa dicen Yo creo en Jesucristo Pero los otros tal vez se burlan O tal vez le hacen desprecio Es el conflicto que el Señor dice Su presencia trae a la tierra Así como su presencia Trajo enfrentamiento entre romanos Judíos Saduceos Fariseos Hoy Este sitio me hace acordar De la primera santa colombiana Cuya memoria Hoy celebramos Santa Laura Montoya Ella en la selva Reunía a los indígenas Hacía campo abierto Hacía la minga con ellos Y les exponía la palabra de Dios Unos le decían Acepto Otros vaya No te acepto Pero ella Tenía la alegría De anunciar el evangelio Hay dos cosas Que yo quisiera resaltar El anuncio del evangelio No es como algunos Dicen Que es una imposición Que es una obligación Vaya A nadie se le impone el evangelio A nadie se le obliga a seguir el evangelio Y así A veces como ocurrió un poco Hubo acciones comunitarias Sin embargo El que no quisiera creer No aceptaba Y debiera seguir En libertad de Dios Y en segundo lugar Y en segundo lugar Entonces Es el aceptar Con amor Y el ser como Laura Montoya Que anunciemos el evangelio Con tesón Con cariño Cumpliendo lo que dice Jesús Fuego he venido a poner Señor Pondremos el fuego De tu amor Y de tu palabra En nuestros corazones Y en los corazones De los demás Que nos bendiga Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén